hola qué tal aquí un nuevo vídeo más aquí les vamos a hablar sobre algunos tips de qué pueden hacer si tu bota te queda chica te queda grande o batallas mucho para ponértela y para las personas que nos han preguntado que les hablemos sobre los tipos de punta hoy se los vamos a mostrar les vamos a mostrar los tipos de puntas que nosotros manejamos y los nombres de cada punta bueno entonces empezamos con qué hacer si tus botas te quedan chicas y las típicas preguntas es que les aprieta mucho el empeine y de los dedos entonces estos son los tips que se usan para que puedan hacerlos en su casa bueno lo que puedan utilizar son estas tres cosas que ven aquí o un martillo periódico o algún tipo de trapos lo que hace mucha gente con el martillo y te pueda funcionar es principalmente tienes que humedecer un poco la parte del empeine sólo un poco que quede remojada para que la piel se alcance a estirar entonces vas a agarrar el martillo y lo vas a meter de esta forma y le vas a hacer como una palanca hacia atrás y hacia enfrente para estirar esta parte del empeine varias veces hay que hacerlo varias veces y con mucha paciencia bueno y la otra opción es agarrar periódico y rellenar la bota completamente y apretarla bastante bastante retacarle completamente de periódico o agarrar trapos y rellenarlo también hasta que tenga bastante presión y dejarla así cada vez que la terminen de usar estar haciendo eso de esa forma para mantener la bota estirada del empeine y de los lados bueno ya por última opción si no te sirvió ninguno de los tips que te di se usa este tipo que esto se usa para el empeine es una herramienta que usamos para el empeine que va elevándose cada vez que le damos vueltas y también manejamos este tipo que es para expandir esta área cuando tiene alguna persona el pie muy ancho y le está lastimando las orillas dado caso que esto no funcione utilizamos las máquinas a vapor que hacen el mismo trabajo que estos pero con vapor con ayuda de vapor uno de los problemas muy frecuentes también es cuando a las personas les quedan grandes las botas entonces nos vienen nos preguntan oye nos quedan grandes se pueden hacer chicas que se pueda hacer bueno lo que se recomienda es o que uses plantillas o uses doble calcet para todas esas personas que batallan mucho para ponerse las botas les traigo el mejor tip y lo único que van a utilizar para poder poner las botas sin batallar va a ser simplemente una bolsa ahorita les voy a enseñar cómo utilizar bueno lo primero que van a hacer va a ser descenderla abrirla muy muy bien así y doblarla en tiritas así muy delgaditas varias veces y así de esa forma no te la pudiste poner entonces vas a utilizar esta técnica vas a agarrar la bolsa y te la vas a poner como si fuera tu calcetito y así va a entrar también muy fácil y aquí el único detalle es que te metas toda la bolsa así te la acomodes así sin que nadie se de cuenta o la arranque que les hayan servido estos pequeños tips que les di estos son tips para que tú utilices en tu casa y ya por último lo que muchos esperaban les vamos a enseñar los tipos de puntas que manejamos y sus nombres tipos de puntas que manejamos siendo aguja x canica oval jota mediana roper holandesa y por último la rodeo empezando con las puntas empezamos con la punta aguja una de las puntas más solicitadas y más tradicionales una horma muy bonita después sigue la punta x una punta más alargada pero menos puntiaguda también muy solicitada esta punta se usa mucho más para sinaloa y esta punta se usa mucho más para sonora después tenemos la punta canica también muy bonita después tenemos aquí la punta oval más redondita y alargada después sigue la punta jota después sigue la punta jota que es un poco más ancha pero también ovalada y luego tenemos la punta mediana ella es completamente al piso y redonda y tenemos la roca que es completamente ancha desde el frente ya no es tan redondita y alargada sino es ya es ancha completa y también al piso y tenemos también aquí la punta holandesa esta punta no la solicitan mucho porque vienen siendo músicos y viene siendo más como para dar para vestir pues porque tiene la forma de un zapatito y ya por último las últimas dos formas que nos faltaban y puntas vienen siendo estas dos de rodeo esta viene siendo una forma de rodeo más chica el cuadro de enfrente que esta esta viene mucho más amplio aquí puede ser de una sola costura o doble costura y aprendiendo el cliente bueno amigos aquí finalice este vídeo espero les haya gustado espero les haya sido de su agrado les espero que les haya servido de algo los que les dimos y aquí les dejo las redes sociales para que nos sigan esperamos que se suscriban a nuestro canal nos regalen un like nos dejen sus comentarios espero les haya gustado nuestro vídeo estén pendientes que próximamente vamos a subir otro vídeo muy importante y hasta la próxima